El hacking ético es una práctica que se utiliza para evaluar la seguridad de los sistemas informáticos, redes o infraestructuras 1. El objetivo del hacking ético es identificar vulnerabilidades en los sistemas y redes y brindar asesoramiento sobre cómo remediarlas para que las organizaciones puedan fortalecer su seguridad. Informática 1. ¿Qué es el hacking ofensivo y defensivo? El hacking ofensivo es una variante de la ciberseguridad que consiste en intentar atacar las medidas de seguridad de una organización como lo haría un ciberdelincuente, con el fin de detectar las vulnerabilidades antes de que sucedan y remediarlas con mucha antelación. Por otro lado, el hacking defensivo se enfoca en proteger los sistemas informáticos, redes y otros recursos de una organización de posibles ataques cibernéticos. Los profesionales de hacking defensivo utilizan técnicas y herramientas para detectar y prevenir posibles amenazas a la seguridad informática de una organización. Es importante tener en cuenta que el hacking ofensivo y defensivo son prácticas legales y éticas que se realizan, con el objetivo de mejorar la seguridad informática de una organización.